No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé, eso es todo lo de los pases. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé, eso es todo lo de los pases. Hoy te odio en el secreto ante todos los confiesos. Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di. Las palabras y todo el tiempo que perdí. Me arrepiento ni mil veces esta vez confiado en ti. Quisiera que te sientas como yo me siento. Quisiera ser como tú sin sentimiento. Quisiera sacarte de mis pensamientos. Quisiera cambiarle el final al cual es. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé, esos dolores los pases. Ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé. Los panas y los tragos han sido testigos del dolor. Yo me cansé y todo lo que hiciste conmigo. Una infeliz en el amor que aún no te supere. Claro, camina solo si nadie es puerto a la acera. Preguntándole a Dios que en verdad el amor existe. Y por qué si ya era tan bueno de esta mierda tú me hiciste. Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste. Siempre voy a malnacir el día en que naciste. Los chocolates que pedí y todas las flores. Se convierten hoy en día en pasadillas y dolores. Ya yo perdí la fe de estos mejores. Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pases. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pases. Esos dolores los pases. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pases. No quiero que más nadie me hable de amor. Ya me cansé. Esos trucos ya me lo sé. Esos dolores los pases. Yeah. Topkins, baby. Si tú sabes que soy yo. El hombre que te vio. En todas las voces te vio. Ahora no digas que no, no te hagas. Yeah. Baby, no te hagas. Ya tú sabes quién soy yo. El hombre que te rompió. En todas las voces te vio. Ahora no digas que no, no te hagas. Yeah. Baby, no te hagas. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo. Y yo sé que tú me quieres. Y de qué tienes que irte. Y de qué tiendes adentro en la piel. Lo que haga tú no me va a olvidar. De solo y bella que tú me va a pensar. Y pide gente, no te trate en de enamorar. Que ninguno de estos cabrones a mí me va a reemplazar. Yo sé que te extrañas como yo te lo daba. Que todo lo que comprara era Gucho Prada Yo sé que te extrañas como yo te lo daba Como yo te lo daba Como yo te lo daba Aba, 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 aba Estoy sola y bella que tú me vas a pensar En la vida cabrón estaba acostumbrada Ahora estás con ese bobo que no te da nada Como yo te lo daba Como yo te lo daba Aba, 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 aba Pero dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Y yo sé que tú me quedes Y de quién tienes adentro de los días Mejor dime que me extrañas Que estás loca de hacerlo conmigo Y yo sé que tú me quedes Y de quién tienes adentro de los días Mambo Kings, Mambo Kings, yeah Top Kings, baby Tú vas a ser mía para siempre, yo te condené Tú extrañaste bichos como Danny Se extraña el de René Como JLo va a extrañarte, Mark Los corvos en la playa Los feelings en Central Park, yeah Los corvos en la playa, en la playa, en la playa Los corvos en la playa Los feelings en Central Park, yeah Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo. Y yo sé que tú me quieres, y de quién te la echa dentro de lo que yo. Mejor dime que me extrañas, que estás loca de hacerlo conmigo. Y yo sé que tú me quieres, y de quién te la echa dentro de lo que yo. Mambo Kings, Mambo Kings, yeah. Mambo Kings, Mambo Kings, yeah. Dilelo Quillo, The Ghost Mixer. Vicio del perreo, The Mixer. Ghosts! Llegó, solía, salió sin la amiga, revela en el alcohol buscando una salida. De esa relación de mentira, mami ya vi como me miras. Te lo repito por si te te olvidas. Te envíale un mensaje que diga que nunca, nunca, estás sola. Para que toda planeta, algún día vuelvo a verte. No me importa, le dice que nunca, estás sola. Para que toda planeta, algún día vuelvo a verte. Ácara, inspirando una salida. Que podras, viajar en el alcohol. Llegó, solía, asustan. Meriva, la eternidad, ser alegrís, y salió. Tus cardcreamantes en la kadar camisa brочка. De esas Luke 2, los poques, amén. Y XYZ 2 , los y alguien que lo antesießó, chau, imagínate entidad. La noche entera, ey, la fantasía soltera No le presenta a nadie, no le da flojera Tocala el fin, el NNC, ella tiene lo que quiera La luna yo le indico Tocala como en la historia y no se pico Siendo su canción yo se la dedico Así que hay que hacerlo conmigo rico Y que los vistas les empañen En el mundo grande, como pa' que alguien la regañe Años que no le dañen Que la bella que anda en este ropañe No son muchas decepciones No han tirado, yo estoy cabrón A los demás le fallaron La dio una oportunidad, pero se le acabaron Llegó, solía, salió sin las amigas Y revela en el alcohol buscando una salida Esa relación es mentira A mí ahorita no me dirás Te lo repito por si se te olvida En el mundo grande, como pa' que alguien la regañe ¡Suscríbete al canal! 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 La puse a bailar a la rubia, moro, chacheta, rocha y el mundo entero La puse a bailar, la puse a bailar, la puse a bailar, la puse a bailar, la puse a bailar La puse a bailar, 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 la puse a bailar La puse a bailar, la puse a bailar, la puse a bailar, la puse a bailar Que la sota en cuatro es lo que ella busca, se disfraza y me ejecuta cuando se convierte en puta Que le haga un par de wheelies se le juegue por su ruta, ella sabe con cojones pero se hace la bruja Y va pa'l frente con su piquete mata a la demente, se monta y me exprime pues su flow es diferente Su piquete no caduca yo le doy lo que le gusta, no romque de fina, que tu eres vieja Cuando la veo la invito pa'l pegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegueguegue ¿Cuándo? No estoy si cabrón me estás gozando En la frontería compro mango En la cocina lanzarte por el mango No quiero el Lambo, no pido tanto Yo solamente quiero mango Pero no entiendo que quieres decir Cuenta ovejo pa' dormir One, two, three, oh, gracias manito Gracias a ti por existir Jamás vale pájaro hermano Que polla melano, que sabe a mi hermano Nos hicimos, nos vamos, estamos No estamos muchos kilogramos Me pesa este estilo bacano Los sudo, los gano, los gasto en vano Morte la manzana, me como el gusano Eso no es sano, eso no es sano Estos hippies, japa, pa' que muevan el lano Ya le gustó cuando el rico ritmo Bailó y soltando horas al cabo Arrebatadora morena Ya le gustó cuando el rico ritmo Bailó y soltando horas al cabo Arrebatadora morena La fu se va a ir a la rubia Moro, choche, tarro, choche y el mundo entero Donde están las mujeres solteras Donde tal, tal, donde tal, tal Donde están las mujeres solteras Super, 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 Superman Super super man, esquivando el oro En el body con flotera a las femeninas Mete, mete, mete trochę Super 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 Mete, 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 mete Super 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 man Escuchame la atención, lo que te traigo yo Quítame la fusión del mundo y reggaeton Boricua, cubano, boricua, cubano Boricua, cubano, boricua Te lo vamos a meter 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 Toma, toma, toma 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 Solaca que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa'ngar le haces Mano, en tu cadena pa' pesas como he No le vamos a Shangma, nunca a Maga Pa, 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 pa hasta abajo papi man esquivando un loro en el bar y궂 homo O Nasi, man. tempo, tempo, tengo� fascinating is circle everybody Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Lealtad es lo primero Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Le meta hasta abajo en la cústame Le meta hasta abajo en la cústame Le meta hasta abajo en la cústame Es el booty rebota, rebota, rebota Lobota, rebota, rebota Lobota, rebota, rebota Estamos rompiendo en el party Astro, astro, astronauta Este es party la nota tal Astro, astro, astronauta Este es party la nota tal Astro, astro, astronauta Este es party la nota tal Astro, astro, astronauta Este es party la nota tal Y estamos rompiendo en el party Y estamos rompiendo en el party Y estamos rompiendo en el party Astro, astro, astronauta Lealtad es lo primero Lealtad es lo primero En el barico Me ven y me preguntan ¿Por qué he visto caro? Tú no le quedas sin caro Me lejos de nota Vení pero espero Llego en medio en mi pomparo Yo le llevo y normal Que miran claro Pero a nada yo le espero Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Yo sé que soy caro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Yo sé cuánto valgo Tú lo que quieres es una concreta Tienes tu novio y no lo respetas Vuelta mi número y rendirás secreta Vuelta mi foto, escondí de la cabeza Y cuando llegas me pases Que te den ¡Ey! Que te den, que te den Que te den, que te den Coqueta Que te den, que te den Coqueta Coqueta Que te den, que te den ¡Chécate lo que hice! Hoy sí, mami Sabes que mi amor es solamente para ti Me da más y se trata en el corazón Es que es un show A ti te engañó Sabes que mi amor es solamente para ti Me da más y se trata en el corazón Es que es un show A ti te engañó No me va a ser como tú quieres bailar Tengo yo de una mujer que pueda ser bien feliz Pero con tus pensamientos A los que en tu vida yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Y entonces te callas de pensar más en mí Por ti hay tus pensamientos Y que sean las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Me da más y se trata en el corazón Y que sean las cosas que yo siento por ti Me da más y se trata en el corazón Me da más y se trata en el corazón Y que sean las cosas que yo siento por ti Sabes que mi amor es solamente para ti Pero con tus pensamientos Me da más y se trata en el corazón Me da más y se trata en el corazón